Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4. En el anterior episodio escapamos del inframundo y ahora vamos a la cueva de Eblat. La cueva de Eblat es un sitio que tiene un montón de agujeros. Un montón de agujeros y un montón de enemigos. Un montón de agujeros y un montón de agujeros y un montón de agujeros. ¡Si solo es que había en la patina! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! No es un problema grave. Ahora ya no es un combate difícil porque ya tenemos bastante nivel y eso. No se si le esta roto y esas cosas. Pero bueno, así hay que tener un poco de cabeza. Como paralizado. El látigo paraliza pero muy poco. Muy pocas veces. La probabilidad es tan absurda que no suele ni tomarse en cuenta en la batalla. Bien, pero si es posible que el látigo paralice. Bueno, completar el 100% de esta bandora es un infierno siempre. Pues fíjate tú. Imagínate sin el mapita, ¿sabes? Vale, podría estar. Ahí, duro. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahora contra los vamos a hacer un árbol de magia. Ahora contra los vamos a hacer un árbol de magia. Bueno, se me ha olvidado encenderlo. Pero bueno, no. De momento no hay nada que requiera guía, creo. Todo lo que requiera guía lo hice antes de... Pero bueno, ya haremos guía. Entonces llorar. Tú haces una pedra. Haz una pedra. ¡Haz una pedra! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tiene Petra! ¡Estamos locos! ¡No tiene Petra! ¡Se convierte en un cerdo! A ver qué pasa ¡Nunca ha funcionado! Que yo sepa, convertir en cerdo a un enemigo Pero a ver qué pasa Ponía precisión 100% O sea que... Le va a acertar, lo que pasa es que no va a sentir efecto, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Qué pena! ¡Vaya un montón, tío! Convertir en cerdo ¡Vaya! 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 ¡Lo hace todo! ¡Es brutal! Creo que está como bien un montón de magia blanca. El aumento de imantio. Yo nunca lo usaba, pero ahora veo que sí. Hay que tenerlo. Es lo mejor que ataque en hace siempre al rato. ¡Brutal! ¡Oh, mierda! ¡Sankis! ¡Kate, no hagas nada! ¡Maldito Sankis! ¡Bien! ¡Madre mía! ¿Cómo subís tanto de nivel? ¡No puede ser normal! ¡No puede ser normal! ¿Que subís un puño? ¡Me cuido! ¡Otra vez! ¡Los mismos! ¡Es que ni cambias! ¡Hala! ¡Otra vez! ¿Otro más? ¡Otro más! ¡Uy! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡No podemos represarle nada! ¡Vale! ¡Mátala! ¡Ahí está! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Lo va a matar con el contraataque! ¡Es eso! ¡Aquí estés un poco al logro de la vida! ¡Es eso! ¡Oh! ¡Levitar! ¡Y tengas a Rosa atenta por si hace falta curarle! ¡Ya está! ¡Y dale que te pido! ¡Este es preventivo! ¡Vamos a activarlo! ¡Estás yoté! ¡No! ¡No te pido! ¡No te pido! ¡No es que no te pido! Hay que curar, hay que curar. ¡Ay no! Quería enseñarlo. No lo he enseñado, me cago en. ¡Venga hombre, muere! ¡Venga! ¡Ah ya hombre, ya toca! Vale. A ver, curate. ¡Ojo! ¡Sí! No se ha bloqueado, como siempre pasa. ¡Venga! ¡Venga! ¡99%! ¡Venga hombre! Vale, falta el de la entrada, o sea que ya está. O sea, falta este de aquí, justo en la salida, vaya. ¡Fuera! ¡Ni he hecho fuera! ¡Aja! ¡Y no hemos perdido Giles! O Ga-O Giles, como alguno dice tío. Los mismos que dicen Piro plus plus, o no plus plus. Son los de Giles. Y dale que te pego con los mismos. ¿Quieres dejar de la aca? Voy a descargarme a los mismos venidos mil veces. Vamos a ver a Tita. No es muy positivo. Ahí, a rezar. Cuidado a la DGP. Vamos a verla, va. Ya lo habíamos visto, ¿no? Yo las veía todas porque no sabía que no se podían saltar. Ya se veía así. Espera que invocaba. Viro más más. Va aprendiendo magia. Tres licores de banco. O sea, vino. Mucho vino. Ah, vale. Esta es la aldea. Atrás, monstruos. ¡Ah, sois hombres, no monstruos! Esta es la aldea de Epland. Esa aldea por conveniencia, o sea... ¡Bienvenido! No he dejado nada. ¡Venga, hombre! ¡700 guiles! ¡Que vale que estéis en la mierda! ¡Pero tío, 700 guiles! ¡Qué robo! De eso me escapo yo de tres combates. ¡700 guiles! ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! Vale, este parece... ¡Ahí nada! Ok, ¿dónde iremos? Bueno, es ahí donde iremos. Los fogos lo hagamos escapar, no nos volcamos aquí. Nuestros víveres se arrotarán cuando nos ponemos aquí definitivamente. ¿De dónde vendrán todos esos monstruos? De la cueva. Nuestro ninjitsu no sirve para nada. Sí, el ninjitsu es inútil, eh. Soy el senescal de la casa real de Evland. Conozco al viera del príncipe. Es un poco brusco, pero es un buen hombre y un gran príncipe. Ha supervisado la excavación del túnel que va hasta la torre de Babil. Ahora podremos vengar a nuestro rey y a nuestra reina. Todavía no ha vuelto, espero que no le haya pasado nada. El príncipe dice que encontrara todas las motos y asegura de que no vuelva nunca. Así puede volver al castillo, ¿no? Exacto. Esperaron a que el príncipe no estuviera y vinieron a por el rey y la reina. ¡Mi pobre niño! ¡Voy a dejar que te acerque a mi madre! ¡Voy a protegerla! ¡Oh! Ya llega el doctor. Bueno, vamos con ese aborto que decías. Esto puede ser el fin de la antigua tradición de ninjas de Evland. Madre mía, la señora es una ninja. ¡Sé fuerte, cariño! Justo al principio era pagar a nuestros enemigos por lo que han hecho. Manda una poción. Y en vez de dársela a esta pobre gente, te la quedas. ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Otra poción! En vez de darse a esta pobre gente, te la quedas. ¡Hasta luego! Es por ahí. Pero vamos a ver un momento aquí. ¡Hasta luego! 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 En este juego hay algo mejor, es el Puma Shuriken No se porque se llama Puma, pero hace más daño todavía De esos hay pocos, de esos no los puedes comprar, son contados Bueno, no siquiera los puedes comprar Esta coja la torre para vivir y la fortaleza es rubicante El príncipe sabía vigilar el paso, pero hace mucho tiempo Y no ha vuelto, pues a por él El príncipe va a ca Enter Salvarle el culo al príncipe Tienda de lona Oh, vaya Pseudo cadáver Morir Estos lanzan algo que te va bajando la vida poco a poco, ¿verdad? Pestil Oeds boy Pur Saf No solo te quita vida, sino... Es que se regresa poco a poco Podemos verlo Los前. Necrosis, el estado es necrosis Necrosis te va bajando la vida poco a poco Eh, ¿qué pasa? El príncipe ha partido Se ha ido a la torre El solo No, no, es mayor Go sit A ver, pero no es por aquí A ver, eso ya lo haremos luego Luego volvemos Uy, no se me ha completado esto Ahora Oh, un huevazo Vamos a ver qué sale del juego A ver qué tipo de monstruos hay aquí Ah, fea Muere Va Popetada Ah, fabelizada Extermina 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 Venga, hombre Es durísima Se acaba de salir un huevo Tiene que estar blandita Bien, más experiencia Bien, más experiencia Por favor, detener al príncipe Claro, hombre Ahora vamos Oh, sí Y ya está Hay un huevo Pero serás Paco Pero serás Paco Pero serás Paco Pero serás Paco ¡ speedsvisual! ¡Tengo el rey de la cabeza! ¡Es muy bien! ¡Es muy bonito! ¡Horra! ¡Es muy bonito! ¡Rosa sube de nivel! ¡Que kawaii! por aquí. ¡Oh! ¡Quieren encontrar a Robicante! Robicante ya lo vimos, ¿no? En la torre de Babil, que era él y aquel rojo. Me parecía que por aquí había un agujero. ¡Oh, sí! Vamos a ver qué pasa. ¡Muere! ¡Pero quedaba! ¡Muere! ¡Qué desgracia! ¡Me considero muy pein! No se absorbe en electro y son débiles al rayo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vale! ¡Ya! 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 ¡Están fantásticos! ¿Antes hemos estado más rato ahí? ¡Venga, hombre, por favor! ¡Vámonos! ¡Qué rollo! Me gustan los huevos, tú. No te quita Gilles si huyes, pero... ¡Ela! El príncipe está cegado por la ira, ¿no? No, si ya. Ya veréis, al príncipe. ¿En serio? Dale, que te pego. ¡Uy! ¡6, 6, 6! ¡Ataqué del demonio! ¡Nada, que no! ¡Que la apetece! ¡Ya! ¡Ahí! 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 Yo creo que era una flecha. El empujeado en el aire... No sé, matarlo o no, pero dejarlo moribundo. ¡Uy! ¡Me deja una parte! ¡Uy! ¡Ahí me deja un trocito! ¡Me cago en! ¡Cola de Fénix! ¡Cola de Fénix! ¡Adivinamos! ¡Reloz de plata! ¡Joder! ¡No habría supuesto! ¡Ah! ¡Pues sí que era por aquí! ¡Uy! ¡Nada! ¡Ya era en la cueva! ¡Ya era en la cueva yo! ¡Sí, hombre! ¡Pasando! ¡Hasta Regi! ¡No tendría que haber hecho piro más con Rydia! ¡Pasando! ¡Me equivoqué de lado! O sea, era por... Bueno, ya haré pues la... Ya haré yo la... La morra... Aparte... ¿Sabes? Tampoco pasa nada. WTF? ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Venga, hombre! ¡Bieniam! ¡Parde! Guilicia... El heteronc 사os de la palma... ¡¿Le puedes poner bien divertido?! Que el contraataque, por ejemplo, sea invocar a Bajamut. Entonces, no se podía, no me acuerdo. Creo que se puede, pero no tiene sentido. O sea, le pones a Rivia para que el contraataque sea invocar a Bajamut. Entonces, solo lo hacen... Se lo pones solo en los bosses, pero en los bosses, pues mira. Le pegan e invoca a Bajamut. ¡Mam! ¡Muy bien! ¡Muy bonito! Vale, debe ser. Tengo que coger desde allí. Ahora iremos. Vamos a coger esto. Ya que estamos. Nos hemos dejado una parte atrás, pero no. No importa. Lo de menos. ¡Y dale! Dale. ¡Venga! ¡Callaos, eh! ¡Clan eres un mierda! Fallan más con una escopeta de feria. ¡Venga! Es un bichejo enorme. ¿Por qué falláis? Es un bichejo enorme. ¿Vale? ¡Vale! ¡Joder! ¡Eso es pesado! ¡Madre mía! ¡Si no soy de verdad! ¿Veis que he matado a miles de los vuestros? ¿Por qué se han traído metéis más? ¿Quién llora? Pues si no les da vida. ¡Vale! 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 ¡Más! ¡No! ¡Qué pesado eres! ¡Vale! Me he electro más! ¡Qué guapo! ¡Vale! ¡Vale! Al menos al final de la Cueva de Epland. ¿En serio? ¡Venga, hombre! ...¿Qué tal de dos pones? ¿Que que haces? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Crope! ¡Hasta la próxima! ¡¿Y por qué no estes corriendo?! ¡Porque no puedes! ¡Pero que estás fuera de tu alcance! ¡Nos lo podrías! ¿Das es el valor de los jugadores? La vez que estás aquí para que la jazza no olvides de fuerzas que nos ocorre. ¡Eso es el valor! ¡Pero no es como tu t Holmes! ¡Esta es el valor de un álbum! ¡Eso es en la fuerza! ¡On out! ¡Ay! ¡Me acuerdo de esto! ¡Pues ser bien! Esto no es nada, aquí hay una espada y se supone que es una hoja sangrienta en posca, bueno, no, a lo mejor no es una mierda, se supone que los mole no es la proteja, porque yo creo que es una espada maldita, pero la hoja sangrienta es peor, no. No lo sé, habrá que verlo, pero creo que es peor, es que el hacha, además no podrá atacar a los esqueletos, y se curarán todo el rato a ver por ser el problema, venga, hombre, sois inmortales. ¡Venga, hombre! ¡No aguantáis un montón, eh! ¡Bien, puede hacer espejo, eso es bueno! ¡A ver! ¡Uy! Espera. Es peor en todo, ¿ves? Hacer lo de sanguis, pero no merece la pena para nada. Y este, uh, es mejor, bueno, baja el ataque un montón. Sube la presión, la fuerza, va a bajar el ataque. No me convence, porque veo la lanza. A ver, es que no queda mucho, vamos a ver al menos la cinemática que hay Y ya luego ya está, mira, si es aquí Rubicante, por fin te encuentro No sé qué puedo ponerle a este tío, a ver A ver, es que es algo así como arrogante, algo a lo gris Hey Rubicante, por fin te encuentro A ver, así Tengo el placer de conocerte Soy Ege, el príncipe de Eblan Ege, 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 el príncipe de Eblan Eblan, me temo que no sé de qué me hablas Entonces te ayudaré a rehacer memoria Dale ahí Wow, qué gala tiene Bueno, Ege es un mierda, vamos a empezar por ahí Es un ninja, pero ninja de malo, ¿vale? Piro Candela, tú eres muy listo Ege, eres muy listo Lamentable, es que sí ¿Sabes? Tienes al archi diablo del fuego delante y tú le tiras fuego Ahora te mostraré el verdadero fuego contigo, con razón Ay Dios, está en bolas Está en bolas Maldito Tu fuerza casi es igual a tu orgullo Pero ninguno de los dos basta para enfrentarse a mí Vuelve cuando hayas mejorado un poco Estaré encantado Vuelve aquí Porque la otra vez necesita un teletransportarse para usar Para teletransportarse Hácelo porque le da la gana ¿Estás bien? El infierno se te lo ha matado, ¿eh? No sé qué hace vivo He perdido, o sea Se ha escapado ¡Claro que no! Estoy bien Nosotros también hemos venido en busca de Rubicante Y el cristal que tiene en su poder ¡No os metáis en esto! Rubicante es mío Acabaré con él Con mis propias manos Te enfrentas a un archi diablo elemental, Alteza Ya has sido testigo del poder que tiene, ¿verdad? No me toméis por un principito cualquiera Soy el principito del libro La familia real de Eblan es la heredera De los secretos de las antiguas ninjas No necesito la ayuda de inferiores Ese gol atrás Está la médula ahí Se enamora de Riggia y tal ¡No seas necio! Se pone cachorro No podría soportar ver morir a alguien más Primero Chela Y ya Después Cid Todos, todos ¡Ello no! Riggia ¡Ah, sí! Rubicante es el más poderoso de los cuatro archi diablo elementales Pero sí iremos incapaces de derrotarlo Pero no hay elección Hay que recuperar los cristales que están en su poder Creo que no tengo elección No soy capaz de dejar a una chica tan guapa llegando así ¡Iremos juntos! ¡Pum, pum, por ahora! Tan débil como cualquier otro Pero cien veces más arrogante Es un graciosete Rosa, ¿podrías? ¡No es un graciosete! ¡No es un graciosete! ¡No lo cura más! Ni Lázaro ni Leche Locura y ya está ¡Gracias, querida! ¡Tú tampoco estás nada mal! ¡Hola! Y la cara de ese sí La cara de ese sí lo dije todo En plan ¡No, fuck my bitch! ¡Perfecto! Parece que ha llegado el momento de echar la torre Ahora que nos hemos de entrar en la torre Ahora que nos hemos hecho amigos ¿Cómo parece que este se recupera muy rápido? Vais con ropa muy ajustada Las chicas ¡Vale! ¡Tenemos a Edje! ¡Así que nada! Voy a ir por aquí un momento Y lo dejamos justo aquí En el próximo episodio Entraemos en el sitio este raro En el sitio chungo ese En la torre de Babil ¡Así que nada! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!